Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a TeachCoach. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos ahora de las reglas de cuarta edición y bueno os diré un poco también lo que me va gustando no me va gustando de lo nuevo que vemos aunque como siempre digo mientras no veamos el pack completo estamos viendo dos reglas que algunas están interconectadas pero otras no y nos falta ver pues muchas cosas también que nos van a decir pues si esto realmente está más o menos equilibrado si esto está bien o no porque unas cosas interactúan con otras. Este era el primer artículo que teníamos, el primero nos hablaba de los reinos mortales como una introducción y aquí bueno nos habla de los battletoms que ya sabéis que va a haber índices nuevos con lo cual índices nuevos va a tener unas cuatro sub-facciones cada uno que ya no se llaman sub-facciones ahora como tal y los battletoms que tenemos ahora mismo no van a servir para en cuanto llegue cuarta edición no van a servir para nada entonces eso es lo primero que nos dicen básicamente va a haber unos index y van a ser unos index que van a cambiar bastante. ¿Qué nos dicen aquí? Reglas modulares. Lo de reglas modulares realmente para nosotros no es un cambio así muy grande es un poco más en la estructura que tiene lo que es el libro y que es bueno que es facilita para iniciar pero estoy diciendo que eso realmente no influye demasiado a la hora de iniciarse siempre realmente en nuestra cabeza teníamos como una forma modular también a la hora de las reglas decíamos tenemos varias capas siempre decíamos que esto era un juego de capas de cebolla y lo que hacíamos era pues poner o quitar algunas cosas según pues estudiamos aprendiendo con alguien que supiera más o menos. En el tema de la prioridad dijimos que esto más o menos iba igual en el que termina antes de desplegar es el primero que empieza pero ya nos decía aquí que creo que la actividad de prioridad cambiaba el tema de los puntos de mando también nos va a cambiar y bueno que en principio nos saque que esto va a ser un cambio el tema de que no punto es la táctica por ejemplo es importante y puede ser muy importante en el caso de que alguien pues tenga por ejemplo tiene pasado pero pues ahora que alguien puede tener dos dobles turnos en lo que sea una misma partida es decir alguien tiene el doble turno muy pronto luego lo tiene lo que es el otro y luego vuelve a tener el otro esto tiene pasado varias veces supongo que se habrá pasado varias veces entonces es importante y ahora pues que quizás en vez de jugar a intentar tener el doble turno muy posiblemente vamos a jugar a intentar estar preparados para ese doble turno para intentar cedérselo al rival que de todos modos ya sabéis que esto como pasa siempre hay ejércitos que van a jugar el doble turno en plano puntual la táctica pero tranquilo que le voy a sacar mucho rendimiento a este doble turno pero bueno hay que saber también que no siempre vamos a tener sigue siendo una tirada de dados aunque de hecho tenemos desventaja a la hora de elegirla porque si fuimos antes segundos el que es en caso de empate la iniciativa la decía el otro así que cuidado con eso lo del tema de los liberitos aquí la reforja todo esto esta reforja los subacciones que se fueron todo esto fue bastante polémico y obviamente pues no no puede estar a favor de lo que han hecho de todas esas miniaturas y unidades que se ha encargado más cosas los regimientos la forma la nueva forma de hacer las listas perdón la nueva forma de hacer las listas que ahora coges un héroe y o sea tienes aquí hasta cinco formaciones estos regimientos que tienes aquí hasta cinco regimientos y es un héroe y ese héroe según el héroe que pongas te va a habilitar unas unidades luego todo lo que no puedas meter dentro de englobar dentro de eso pues directamente va a ser unidades auxiliares el que tenga menos unidades al final que tenga menos unidades auxiliares de aquí este por ejemplo tiene menos en la composición pues lleva un punto de mando por ronda y los puntos de mando son bastante interesantes ahora hay muchas más habilidades bueno la creación de listas cambia mucho antes era en plan si querías ir a un drop si tu ejército podría ir a un drop y normalmente muchas veces llevas un drop si no buscabas ciertos beneficios según sobre todo los generales que nos ha influido bastante ahora mismo pues con este nuevo sistema va a cambiar va a variar va a tener mucha importancia los héroes sobre todo ver los héroes que habilidades habilitan porque seguramente algunos sean bastante abiertos en plan que nos van a permitir llevar muchas cosas pero otros no lo van a ser tanto y eso a lo mejor nos obliga a llevar más unidades auxiliares y como para hacer una lista más competitiva y eso hará que ganemos un punto de mando menos por la formación aparte si llevamos también más unidad esto nos da lo que es el unificado si llevamos más unidades pues seguramente no tendremos lo que no tendremos lo que es la iniciativa con lo cual hay que jugar con estas cosas de ejércitos que ahora mismo tienen la iniciativa pues de forma habitual es posible que cuando llegue esto no sea así o habrá otros pues que le vendrá mejor el tema del tipo de unidades pero ahora lo formen mucho mejor así que bueno es también un cambio bastante importante a mí en principio hacer las formaciones así me recuerda un poco 40 no me gusta demasiado el sistema de 40 no creo que para empezar no era muy intuitivo luego una vez que tenías ya había bastante tenía lo que es práctica en ello llevadas un tiempo pues ahí la cosa cambiaba pero bueno el sistema aquí va a ser curioso habrá que probarlo para ver si está bien o no creo que va a provocar algunos problemas a la hora de los despliegues aquí está lo de las unidades que se van que hemos dicho que he dicho que esto no me parecía nada bien ahí por ahí se habla del castellán que había el cartel este nuevo es el si habéis visto a lo mejor por los grupos según el cartel de cuarta edición así de cartón y salió una miniatura también con un hacha podría ser un como podría ser como un ordinator esto pero un hacha pero apoyado aquí en el suelo como el castellán que mejor dicho y llevaba un reloj el castellán también un reloj llevaba un reloj por aquí en la cintura luego de arena entonces dice que a lo mejor es una renovación del castellán es decir ya que esta miniatura se va que a lo mejor lo ponen al igual que sabemos o bueno que nos han dicho que a lo mejor otras unidades de aquí las vuelven a traer los liberditos por ejemplo están confirmados pero podrían venir más cosas se para diners o alguna cosa de estas que puede venir así que estados atentos en escape pues ya se ha mostrado los clan rats como es una renovación y hay por ahí también una máquina se vio un blister y alguna cosa más también que bueno se decía que algunas cosas de aquí van a renovar cosas no se va a ir todo las gran rats creo que han quedado bastante bien la queja de alguna gente es en plan tengo 100 ratas no voy a cambiar 100 ratas de las que tengo por las nuevas aunque las nuevas estén un poco mejor realmente pues de las que tengo dan el pego bueno splitted y besties del caos que se van también otro gran problema que hemos hablado también un vídeo de ello de esa competición interna que tienen esas bueno supuesta competición interna que hace esos cambios y bueno esto también si lo que son los bárbaros de slaves es posible que también le pase una cosa parecida bárbaros de slaves acaban de sacar ahora los dark coads o como se llamen así dark coads y posiblemente lo que hagan es decir los o sea cuando llegue a la siguiente edición en el index van a salir estos bárbaros nuevos y los antiguos no se los cargan como tal es decir simplemente no van a aparecer en los index seguramente se pasarán pues a legends o se pasarán al world posiblemente es una suposición pero esto la cosa es que posiblemente no sea lo último que haga lo de los 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 salvajes estos dark coads perdón lo que me parece curioso es que hayan sacado otra miniatura distinta que le dan un nombre distinto porque por ejemplo los liberators hicieron una renovación y siguen llamando liberators entonces bueno no sé muy bien la diferencia entre los bárbaros y los liberators porque hacen esto no lo sé las bandas las bandas el tema de underworld y todo esto también bastante comprometido porque cuando se acaban las miniaturas de underworld por ejemplo que antes de que hubiera warcry y pues se decía mejor es que esa miniatura está muy bien porque no le ponen reglas para que las pueda utilizar bueno pues finalmente lo han hecho y algunos incluso con buenos resultados de que unas reglas decentes buenas han ido mejorando poco a poco las reglas para que se vayan jugando algunos que siguiendo reglas horribles vale warcry sale warcry quieren que me den las cajas y una forma de vender más pues también es poner unas reglas para buscar pues utilizar la miniaturas de aos y al final son del mismo mundo porque no vas a poder utilizar y lo estaba haciendo bueno pues vienen aquí dicen pues todo esto se va afuera creo que hay un problema en que claro tienes un montón de bandas tienes que nivelar todo esto dentro del libro es lo que siempre decimos pues poner unas reglas malas y no quiere que la gente la use no los va a usar pero pone unas reglas aunque no unas reglas malas malas sino problemas que sean decentes con mucha gente también no sólo coleccionadas y lo que dice ya que las coleccionó pero por lo menos que vayan muy bien a jugar una partida narrativa los puede llevar no sólo utilizarlos pero estos no son héroes o alguno puedes utilizar pasar como un héroe o aquí y tal pero todos no son héroes son simplemente unidades entonces no es una unidad que vayas a meter ahí vamos a quitaron la miniatura venga este como héroe para proxear no sé qué no yo creo que aquí mal lo de bestias lo mismo que comenté como el splitted que es una pena que hagan esas cosas que se caiga como un ejército sobre todo gente que gasta dinero esfuerzo en pintar y todo esto y se de repente dicen cambia de juego y algunas de aquí que supongo que alguna la renovarán está la branch ride esta ya estaba afuera en el último tomo ya no estaba y esto pues fine cast entonces entiendo que algunas de realmente le meten a una renovación los cuales scrolls hemos visto aquí liberators y in a gas bueno aquí in a gas lo que han cambiado lo que es el wall scroll son son distintos hemos visto así como está pues las las distintas partes y todo esto no viene aquí explicado bueno el simplemente son cambios habrá que ver luego también dentro del libro cómo aplica que nos dicen los de los turnos inicio del turno que esto es interesante ya sabemos que pues si recordáis hablamos de que había un rumor de que la fase de héroe iba a ser con un conjunto los dos para los dos es la misma ya sabemos que no va a ser así pero haber inicio del turno esto inicio del turno no nos han dicho exactamente qué es pero a lo mejor nos hay habilidades que son al inicio del turno y se pueden hacer es decir no es exactamente lo que nos han dicho que eso de que era conjunta pero sí puede ser que tengamos alguna cosa así peculiar así que podamos utilizar habilidad activar habilidades al inicio cosas así ya veremos que no digo que sea así pero bueno tenemos inicio de turno y el resto de fases que falta aquí la fase de acobardamiento se la han cargado ahora tenemos en los cuales scrolls aquí lo de control vale por x miniaturas en objetivo y esto de que managas valga por 10 cuando antiguamente valía por 1 en esta tercera edición valía por 5 y ahora vale por 10 es un cambio bastante importante aquí los libreritos por ejemplo una curiosidad es que aquí tienen una habilidad que modifica lo que es el control te añade 3 a lo que es al score así que bueno ahí vamos a ver cosas de que puntúe mejor veremos a ver unidades como gigantes seguramente tenga algo parecido y también vemos cambios como el tema de las heridas aquí te dice si tiene 10 o más heridas resta 3 al power level que esto no está muy claro que es lo de power level veremos porque aquí ya no vemos una tabla de degradación es decir posiblemente los monstruos grandes ya no tengo una tabla de degradación sino que tenemos que ver a ver que esto el power level que es lo que nos explican de cómo como varían que le pasa a esas unidades pero nos decían algo así como que las unidades están ya mermadas recibieron bastantes heridas no pelean tan bien así que a lo mejor simplemente meten un yo que sé menos un impactar herir no sé o resta en ataque no lo sé no lo sé pero tiene pinta de que esto no va a venir en las reglas básicas aquí bueno lo de las ratas la renovación que comentábamos antes aquí las reacciones con las habilidades de mando el ganar puntos de mando extra por ir por detrás en la puntuación final es la puntuación de puntos de victoria los objetivos que son más pequeños que no lo dije y aquí la bueno los y arcas que le hacen una renovación también de reglas porque no tienen habilidades de mando ahora aquí las habilidades como se declara vida se usa la reacción y se resuelve el efecto y vemos aquí las habilidades que algunas son parecidas a como las que ya teníamos y otras pues son muy interesantes rally en rework en redeploy un pequeño rework bueno pequeño pequeño en la dialéctica en cómo está escrito creo que puede ser más importante el tema de desatar un infierno que ahora es distinto la contracarga esto quizás el que más llamó la atención de hecho vale dos puntos y bueno en la de lanzar una habilidad una magia en fase de héroe rival y lo de esto al final del turno en el vídeo lo había hecho mal esto es al final del turno que puedes bueno estamos aquí el carro por cierto que se beneficia de esto ojo porque esto también es un poco problemático en cierto modo si quieres sacarle todo el rendimiento al carro tienes una habilidad que requiere que utilizas una habilidad de mando para sacar el rendimiento y eso quiere decir pagar puntos de mando así que a la hora de utilizar este tipo de unidades tened en cuenta los puntos de mando que vais a necesitar y como lo vais a tener si va a ser útil o no útil en gastar esto lo de pasar a través esto es muy interesante al final del turno porque puedes pasar por encima de una unidad que ya si estás trabado con una unidad tienes más y tu atributo de heridas es mayor que esa unidad puedes atravesarlo y no te tienes que quedar en combate esto se puede hacer counter de algunas maneras después tienes una doble pantalla o así ya haces counter pero claro no todo el mundo tiene doble pantalla no todo el mundo puede poner esas unidades de atrás y no todo el mundo se va a arriesgar a tener esas unidades detrás porque te pueden matar cosco mortal o lo que sea a la carga y luego pues te pueden trabajar atrás y por lo tanto ya te anulan eso así que bueno es simplemente decir que bueno cuidado con nuestras habilidades habilidades de mando han mejorado mucho ya hay más variedad puntos de mando no son más escasos que antes yo decir a ellos y habrá ejércitos que pues tienen muchos puntos de mando ganan muchos puntos de mando y eso sí que a lo mejor se ven en b así que lo ven un poco peor ya no tienen tantos pero puntos de mando va a haber bastantes la cuestión es que esos puntos de mando se van a estar también antes y hay que saber administrarlo muy bien digo esto porque normalmente el por ejemplo alguien que tiene por ejemplo un doble turno o necesita hacer más que un doble turno alguien que necesita en un turno hacer mucho daño va a intentar gastar su ataque total y cosas así para intentar hacer el máximo daño posible otro que a lo mejor lo que necesita es evitar que le haga una carta hacia un redesplegat hacía luego defensa total a lo mejor si el rival tenía disparo y tenías puntos de mando pues gastabas defensa en disparo defensa en combate un redesplegat y tal que no me huyan miniaturas pensad que ahora ya no hay el punto de mando para que no te huyan miniaturas se ha pasado acobardamiento porque no haya acobardamiento pero ya os digo tema como contracarga poder lanzar hechizos algunos ejércitos en fase un hechizo en fase de fase de rival son cosas que pueden ser muy importantes imaginaos un serafón si tienen los mismos hechizos que te quita la salvaguarda en tu turno y tú claro tu unidad martillo que va con salvaguarda que aguanta no sé qué pues de repente se queda sin sin esa salvaguarda pues a lo mejor ya no te interesa cargar vas a cargar te puedes cometer un desatar un infierno bueno te pueden disparar cosas así hay muchas variables que pueden pasar así creo que la parte de puntos de mando me parece que está muy bien y muy interesante y aquí pues ya lo último que vimos los rasgos de mando y las formaciones rasgos de mando que veis aquí nos enseñan de stormcast se van las las heroicas habilidades heroicas se van y algunas nos las ponen pues dentro de los dentro de los battle trides de ciertos ejércitos en este caso la hora feliz the finest tower se va para es para stormcast luego tenemos aquí bueno es la regla de la la reformula de stormcast y aquí está también en el movimiento bueno las formaciones las formaciones son como las sub facciones va a haber cuatro por cada facción o sea por cada battle tom en todo va a ser por cada facción en el sentido de que battle tom no sé cómo harán por ejemplo or war clans que son realmente dos libros ahí supongo que harán cuatro y cuatro supongo o quiero presuponer pero bueno aquí lo que nos comentan este por ejemplo lo que hace es que se convienen unidades esto va a ser más una parte que creo que va a ser bastante un descompensada en algunos sitios compensada en el sentido de que no va a estar bien hecho ya cuando cogéis vuestro tomo seguramente veis sub facciones que digáis esta es mala esta es mala esta es buena y está de regular algo así va a pasar en muchos tomos pues sabemos que las sub facciones como veis ahora en muchos libros se utilizan un par de ellas hay libros que utilizan muchas sub facciones o tienen variedad a la hora de verse en torneos sí sí es cierto que libros están muy bien hechos en ese sentido de que puedes llevar a su facción que quieras y puedes hacer listas muy variadas no todos entonces veremos a ver cómo lo hacen yo creo que hay cosas que no van a funcionar muy bien porque sabemos que cuando empezamos a limar las listas pues decimos esto va bien esto no va mal y por lo tanto descartáis y espero que cosas como como las que por ejemplo el patent on the nighthound de spamea esta unidad es lo mejor a la listo flex eater tiene más o no el daño para los señales que son caballeros de que creo que este tipo de cosas deberían intentar corregirlas para que las sub facciones realmente no te digan no te hagan spamear una unidad intentar eso es lo mejor ahora también que no nos dije antes que lo hagamos en el libro esto es un poco resumen también en tema de las unidades ya no hay battle line y no hay vegemo todo esto y sólo se puede reforzar una vez las unidades así que un cambio que es relativamente importante para algunos ejércitos o para algunas listas era muy importante el que te lleva una unidad dos veces reforzada que ahora ya no puede hay otros que no les os haga hay otros que les va a dar igual y otros que se van a ver beneficiados porque podrán reforzar más unidades es un poco de cada así que bueno puedo hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora esta semana seguramente veremos alguna regla más y en todo ese tiempo que nos queda hasta inicios de julio en el cual scroll veis allí que ponía julio pues hasta julio seguramente nos ver nos irán comentando más cosas más cambios para momentos calmos es decir esto no penséis que la frecuencia que estamos teniendo ahora vamos a tener así hasta julio no creo ahora mismo tenemos una frecuencia bastante buena de cosas que nos van detallando de cuarta pero no creo que sea que lo mantenga hasta julio si no no sabéis que se nos sacan ya todos los libros y todo así que bueno como valoración a mí me está gustando lo que estamos viendo en general eso creo que es una evolución del juego faltan cosas importantes como las tácticas como se los a los mapas vamos a decir los mapas como son porque mapas y tácticas son una parte muy importante ya hemos visto con el tema de que el doble turn pues no punto a esa táctica los objetivos son más pequeños son es 40 milímetros y se captura a tres con lo cual los objetivos son más pequeños habrá que ver los mapas porque me da la sensación de que al ser objetivos más pequeños es decir que puedes meter menos cosas dentro los objetivos posiblemente también haya más objetivos de lo habitual y esto es importante por lo típico lo típico de los ejércitos que sabéis que hay ejércitos que controlan muy bien mapas con muchos objetivos y otros con pocos tienes un imagínate que tienes dos objetivos y tú tu ejércitos con consta de dos unidades muy poderosas pues a lo mejor mandas una para cada objetivo hay rivales que tienen muchas unidades mapas con muchos objetivos le viene muy bien porque te puntúan otro depende con uno que en cuanto te vas de ese objetivo te lo roban con otra unidad entonces eso le da variedad al juego supongo que ahora habrá más objetivos o el tema del tamaño sino si hacen lo mismo tener pocos objetivos en algunos mapas podría ser muy abusivo lo que es el control porque te metes delante ocupas el objetivo y ya tienes un problema pensar que por ejemplo los ejércitos que tienen despliegue rápido en 40.000 por lo menos antes era así no sé ahora pero no podía salir en primera ronda si salía en segunda y esto evita bueno el tema de algunos afast strikes y cosas así pero también te evita que puedas sacar cosas en despliegue rápido ya por delante de los objetivos para bloquear y todo esto no digo que aquí sea el gran problema pero si haces ser los objetivos más pequeños más difíciles más fácil protegerlos y eso puede hacer eso que tengas que buscar nuevas formas de meterte en los objetivos y claro muchas veces vas a querer ir primero ya no es como antes sí es decir esto tiene sus procesos contra esto habrá que valorarlo luego porque objetivos más pequeños quiere decir que a la hora de capturar las miniaturas que mueven 4 por ejemplo que antes decías venga corro tal y ya estoy en un objetivo ya lo tengo capturado ahora vas a tener que mover más y mover más va a querer decir el tamaño de la mesa va a ser la misma pero te vas a tener que acercar más al rival con lo cual ejércitos que tienen buena movilidad si antes a lo mejor ya podían llegar un poco justos por ejemplo puedes desplegar o así o te vayan a llegar con más facilidad entonces es importante valorar todas estas cosas que pasa que nos falta todavía mucho por ver cuando nos lo vayan soltando y finalmente cuando tengamos ya la versión final y podamos verla pues podemos hacer una valoración valoración más completa igualmente a pesar de tener toda esta toda esta información y toda la que nos vendrá incluso cuando tengamos ya el manual básico y lo veamos y todo esto nos faltará ver las facciones pues las facciones los diferentes battletons que va a ser sumamente importante y de bueno de ahí podemos sacar ya las conclusiones así que bueno nada más simplemente como resumen me gusta la regla están viendo viniendo lo que me gustó fue lo de la eliminación sobre todo de stormcast bestias y bonesplitted que bueno bonesplitted ya decíamos hace tiempo que parecía como que no estaban dando mimo y ahora se los cargan lo de bestias quizás más inesperado aunque había esos rumores de que se lo iban a cargar pero es un ejercito que no tampoco hay mucha gente que nos decía a pesar de los rumores decía no esto no va a pasar y al final pues paso y los torcas pues también fue algo así que nos cogió a contrapié la mayoría y bueno nada más dejamos aquí el vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima un saludo